Música Amigos que tal, sean bienvenidos Bienvenidos a este espacio Cita con Rafa Hemos invitado a Yuli Enríquez Porque Yuli Enríquez ha organizado algo muy sui generis, muy particular Y es un cementerio de mascotas Así como lo oyen, un cementerio de mascotas Yuli, bienvenida al programa Ay, muchas gracias, muy queridos, muy amables por invitarme ¿Cómo se inicia eso del cementerio de mascotas? Bueno, ¿la versión corta o la larga? La que tú quieras, Yuli Bueno, digamos que yo estudié contaduría pública Esa es como mi profesión y lo que he hecho durante muchos años Pero un buen día dije, no quiero continuar haciendo esto Quiero dedicarme a algo donde yo pueda ayudar a la gente No sé, algo diferente, pero siempre pensé en algo diferente Y ese era como mi pensamiento recurrente Y un buen día yo vi que eso existía en otras ciudades y en otras partes del mundo Entonces yo dije, pero ¿cómo ha sido? En Cali no existe Yo tengo que saber por qué no y qué pasa Entonces empecé a investigar Y fue allí donde empezó todo Porque me di cuenta de todo Lo que pasaba, dónde existía, cómo se manejaba Si la gente realmente le gustaba Si quería, si lo necesitaban Entonces fue allí como empezó El primer paso, ¿qué se hace para organizar un cementerio de mascotas? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es tener el terreno Que el terreno tenga el uso del suelo Sin ese uso del suelo no hay nada ¿Es lo mismo que el uso del suelo de un cementerio para los humanos? Es exactamente igualito Son los mismos requerimientos Es la CBC la quien te regula Es la unidad de saneamiento la que te regula Son exactamente los mismos entes Los mismos permisos Los mismos controles Es muy estricto realmente Entonces, ¿cómo se inicia ese amor de Julie por las mascotas? ¿Siempre te gustaban las mascotas desde niña? Siempre, yo desde que me recuerdo Y de hecho tengo este dedo Míralo, tiene una mordida de conejo Desde muy chiquita he interactuado con los animales Tengo otra foto en donde estoy chupándole las orejas a un gato Y toda mi vida he tenido animales Toda mi vida ¿Y empezaste a trabajar en...? ¿Eres contadora? Sí, sí, sí Siempre, digamos, ejercí mi profesión desde que me gradué Y, digamos, desde antes He estado en el área administrativa Y eso me ha ayudado muchísimo Muchísimo porque eso me ha dado las bases para poder aplicarlo a mi negocio Bueno, entonces ahora, hablemos del cementerio Yo tengo una mascota, por ejemplo Se me muere la mascota Voy donde ti ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, tú nos llamas Digamos que la idea es acompañarte Que tú no te hagas cargo del cuerpo Sino que seamos nosotros Para evitarte, pues, ese dolor Ese trauma Nos llamas Vamos, recogemos tu mascota Y ya conforme lo que tú quieras Si es sepultarla en nuestro parque memorial O si es cremarla Porque también tenemos el servicio de cremación En el servicio de cremación se hace una programación Porque todo, pues, es muy ordenado Y con unos horarios establecidos Para que las familias puedan programarse Pedir permiso en sus trabajos Poder ir con la familia Despedir a su animalito Entonces, por ejemplo Tú nos llamas Recogemos al animalito Se conserva en frío Porque, pues, hay que conservarlo Para el momento de la cremación De la cremación Ese día ya Tenemos una sala de despedida Si tú quieres vuelves a despedirlo Le haces tu Una ceremonia Una ceremonia Digamos que esto se queda a libertad del familiar Porque no queremos, digamos Entrar en ese tema Por el tema religioso Y de creencias Entonces, ese día tú te despides Como somos un poco incrédulos Y nos gusta ver Y confirmar Pues las familias ven que su mascota Ingresa al crematorio Hora y media después O dos horas Se le devuelven las cenizas Y estás seguro De que son las cenizas De tu mascota Yuli, es que Estuve leyendo un estudio de FENALCO En donde dicen Que de cada 10 familias 4 tienen mascotas Y el porcentaje más alto Es de perros Como el 90% Como el 90% ¿A qué se debe Ese crecimiento Por decirlo así De las mascotas En los lugares Caleños Y colombianos En general? Pues yo creo que Cada vez toma más importancia El animal En la familia Y en la sociedad Y el tema De concientizarnos De ayudar De adoptar Eso también ha ayudado mucho Además que las familias Están adquiriendo Otra configuración Ya no es Papá, mamá Hijo Sino Papá, mamá Gato O perro Y digamos que Nosotros lo podemos Vivir en nuestro trabajo Porque Las familias Se expresan Es que mi hijo Es que mi bebé Es que Una señora Nos dijo Es que es mi novio Es que es como mi novio Entonces tú Es allí donde te das cuenta La magnitud del animal En la familia Mira Hace poco Tuvimos una familia Que despidió a su perrito Fueron 28 personas Fueron 5 animalitos Fueron O sea Vivos Fueron el domingo Fueron 5 carros O sea Tú dices ¿Cómo? Sí Un entierro Tremendo Y le llevaron flores Le llevaron globos Y eso fue todo Un acontecimiento Entonces Sí Realmente Se le está dando Mucha importancia Al animal Porque pues Realmente son Seres de amor Tengo una amiga Que se le murió La mascota Era una perrita Muy linda Y le guardo luto Durante una semana Con traje negro Con vestido negro ¿No? Guardando el luto Eso antes no se veía Yo también creo Julia A ver si de pronto Estoy yo errado Pero también La gente de pronto Se ha vuelto Como más solitaria O no sé lo que tú Acabas de decir también Familias muy cortas Antes Eran familias de 5 6 hijos O 7 hijos Ahora es uno O dos máximo Y si se van Quedan Los dos Solos ¿No? También un poco La soledad Sí Tienes razón Y nosotros Vemos mucho Que sobre todo El perrito Y a quien más Le afecta Es a las personas Mayores O digamos A las personas Que ya sus hijos Se han ido De la casa Y finalmente Le dejaron El animalito Para que lo cuidara El papá y la mamá Y yo creo Que pasan Como a ocupar El espacio De esos hijos Que se fueron Y es allí Por eso es que Ocupan Un lugar Tan importante Una cita Con Rafa Para pasarla Contentos En Autos Superior Chevrolet Lo tienes todo Somos el concesionario Con el portafolio Más completo De vehículos Chevrolet Con sedes En Cali Estratégicamente ubicadas En el centro Diagonal A la Torre de Cali Y en el norte Bajando el puente De Sameco A 300 metros Y ahora En nuestro nuevo Punto Con Chipichape Car House Cuando sientas Muchas ganas De comprar Y ese antojo No puede esperar Mejor detente ahí Ahorra un poco Un poco más Antójate de ahorrar Si lo quieres Antójate de ahorrar Paco W Así de simple Así de amable La Escuela Nacional Del Deporte Es una institución Única en Colombia Líder en la formación Académica En las áreas Del deporte La salud La rehabilitación Y la administración 35 años Aportando profesionales Idóneos Al deporte colombiano Institución Universitaria Escuela Nacional Del Deporte Educación Superior De calidad Pensando Para ti No pares De vivir La emoción Pégale al marcador Y gana desde cualquier parte Con Wplay.co Apuestas online Wplay.co Autoriza con juegos Intenalco Educación superior En su moderna sede Ofrece carreras Como técnico profesional En gestión empresarial Costos y contabilidad Mercadeo Procesos administrativos De seguridad Y salud En el trabajo Importaciones y exportaciones Operaciones logísticas Soldadura Agroforestales Viales Y de transporte Informes 356-6492-36 Y 304-11-77-536 Intenalco Educación superior En Fortox Security Group Lo hacemos todo Por tu seguridad Nuestra misión Nuestra misión es Generar confianza Y aportar a la construcción De un entorno Más seguro Para la productividad Del país Y para la tranquilidad Del hogar La familia Y el negocio Somos Fortox Security Group Seguro lo hacemos En la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico Estamos comprometidos con la educación superior Con sentido social Y alta calidad Por ello Todos nuestros programas Cuentan con registro calificado vigente Gestión administrativa y financiera Comercio exterior y negocios internacionales Gestión comercial y mercadeo Contabilidad financiera Gestión ambiental Inscripciones abiertas De lunes a sábado Jornada continua Plan de ayudas económicas Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico Educación superior Chontico millonario Juegue tempranito Y cobre rapidito Lunes a domingo 12 y 59 Mediodía Chontico noche Gane rapidito Y duerma tranquilito Lunes a viernes 6 y 59 Sábados 9 y 59 Domingos y festivos 7 y 59 Super Chontico Otra oportunidad para ganar Jueves 9 y 30 de la noche Todo por Telepacífico Con programas acreditados Nacional e internacionalmente Y las matrículas más económicas La Universidad Santiago de Cali Se ha consolidado como una institución Orientada hacia la excelencia Estamos comprometidos con el desarrollo del país Y con orgullo exaltamos Que somos calidad Somos USC Si buscas ahorro y variedad No esperes más Ven a Cabasa Donde todo en frutas y verduras Puedes encontrar Te esperamos Todos los miércoles y domingos A partir de las 4 de la tarde Para que hagas Tus mejores compras Cabasa Kilómetro 11 Vía Cali Candelaria Si tu bolsillo quieres cuidar A Cabasa Ven a comprar Los colombianos son como mi café ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son rey de su bandera Se mezclan con todo Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor ¡Colombia! Tomémonos un tinto ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto ¡Café Águila Roja! ¡Café Águila Roja! Hagámosle, siempre hagámosle Con los cementos San Marcos Hagámosle, con los cementos San Marcos La mezcla perfecta Calidad, rendimiento y resistencia ¡Sí, sí! Hagámosle San Marcos construye región Con pasión y corazón Con los cementos San Marcos No paras de crecer Hagámosle Cuidando el medio ambiente Uniendo a la gente Cementos San Marcos Juntos Más Fuertes Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia y compromiso social Vacaciones en Cancún, Punta Cana, Cuba O en cualquier lugar del mundo Tiquetes, traslados, asistencia médica, impuestos Y todo incluido Viajes L&M, experiencia aplicada a su servicio Una cita con Rafa Para pasarla contento ¿Qué consejo le podría dar a la gente que tiene mascotas? Por lo menos para que no se le muera rápido No, yo creo que somos un poco descuidados con los animalitos Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos unos planes de previsión En donde pedimos el carnet de la mascota Y en su gran mayoría no la tienen Quiere decir que no le llevan el ciclo de vacunación O están pendientes Entonces, claro, llega la enfermedad y se lleva el animalito El moquillo, el abavesia Bueno, cantidad de enfermedades que atacan a los animales Pero yo también creo que es por falta de cuidado ¿Cómo está distribuido más o menos el cementerio? Nosotros tenemos un área de jardín Que le llamamos el jardín Que es donde sepultamos a las mascotas Tenemos otro área que es el área de cremación Pues donde está propiamente el crematorio Tenemos otra área que es donde se despide la familia de sus mascotas Y lo increíble de este parque memorial Es que queda dentro de un complejo turístico ¿Dónde queda? En Potrerito Jamundí Ay, Jamundí, claro Se llama Lago Grande Lago Grande es un complejo turístico Es un hotel y un resort Entonces la familia no solo tiene la parte del cementerio Sino que, pues digamos que de alguna manera Todo este paisaje ayuda a alivianar el dolor Y es porque te encuentras arriba en la montaña Y ves pues toda la llanura Tienes allá animales silvestres, guatines Tienes iguanas, zorrillos Allá pues hay restaurantes, zonas húmedas Entonces la familia se siente muy bien atendida Le parece muy agradable Y además porque no creen que exista algo así Porque si tú ves que cementerio de Calio de Colombia Tiene una configuración de estas Sí, es cierto Ninguna Porque si tú te fijas Es más, es hasta difícil acceder a la cafetería De ciertas funerarias O parques cementerios Y esta configuración es muy bonita Tienes que conocerla ¿Cuántas personas te ayudan en lo de la cementería? Somos 10 personas ¿10 personas? Somos 10 personas Pero me imagino que comenzaste con pocas personas No, pues empecé yo sola Empecé yo sola Limpiando el terreno Así como se dice Echando carreta a pala Y haciendo yo los servicios Recogiendo los animalitos Transportándolo en un carro Que yo tenía un Renault Clio Me ayudaba mi hermana con el tema comercial Y así fue que empecé Y ya hoy somos 10 Yuli, ya que estamos hablando De cremación De todo lo demás Del entierro De todas las mascotas ¿Qué valor tiene? Mira, nosotros tenemos precios Desde 200 mil Hasta 700 mil pesos ¿Y en qué consiste la variedad? Consiste en el peso de la mascota Y en el servicio que tú quieras Digamos que el precio más costoso Es la sepultura Y el más económico Es la cremación Con otros animalitos ¿Sí? Claro Porque pues digamos que no Todas las personas Tienen la posibilidad Sin embargo Aún siendo una cremación Acompañada de otros animalitos Creo que es mucho más digna Que mandarlo por la ruta hospitalaria O por la basura Porque finalmente se van Es la basura En cambio aquí Pues siguen siendo animalitos Y es un crematorio exclusivo Para animales ¿Y usted qué opina De esto que se presentó En las redes sociales De una dama Que no quiso recogerle El popó A la mascota? No, pues yo creo que Eso es falta de educación Es falta de cultura Y de O sea De respeto por los demás Porque si bien es cierto Que claro Eso es algo degradable Pero pues nadie quiere Untarse con el popó Y que su hijo Le llegue untado Además porque La materia fecal Tiene una cantidad De bacterias De microbios Que pueden enfermar A una persona Entonces eso no está bien Pero también estoy viendo Que las bolsas Son bolsas plásticas Y eso Hay ahora una campaña Con mucha razón De evitar Las bolsas plásticas Sí Yo creo que nosotros Sí tenemos que ser Muy conscientes Con el medio ambiente Digamos que Yo Por ejemplo Estoy de acuerdo Con que lo hagamos Con papel periódico Ah, con papel periódico Claro Con el papel periódico Tú lo recoges Lo envuelves Y ya lo botas Entonces eso allí No Pues no estás afectando Al medio ambiente Porque hay algunas personas Que sacan las mascotas Y no llevan absolutamente nada También es malo Sí, claro O sea Yo creo que uno Sí tiene que tener Una tendencia responsable De mascotas De su mascota Es como lo que te digo De la vacunación Del carnet de la mascota Es eso Sí Es estar muy pendiente De su animal Porque es como otro hijo Y además que es ese hijo Que nunca crece Porque tú siempre estás allí Detrás de tu animalito Siempre Hasta que fallece Hasta que Hasta que envejece Escoger a Palmira Para hacer la rendición De cuentas Del comando De la policía Valle del Cauca Significa mucho Ya lo explicaba En su rendición Que Palmira Es uno de los municipios Priorizados Porque sabe Que aquí hay apoyo Porque sabe Que aquí hay trabajo Que aquí hay coordinación Para el municipio De Palmira Es bien importante Para la policía nacional Seguir trabajando De manera articulada Con la administración Municipal A través del programa Diseñado en materia De seguridad Como es el Pisco Donde la policía Se ha venido Fortaleciendo En su estructura En su equipamiento En su movilidad Se ha incrementado El número de hombres Para fortalecer Y estabilizar Los cuadrantes Aquí se han reducido Ostensiblemente Delitos Con el apoyo nuestro Vamos a seguir trabajando Por la seguridad Y la convivencia ciudadana Seguiremos trabajando Articuladamente En prevención En control Y disuasión Acá especialmente En el municipio de Palmira Como municipio priorizado Por Palmira Vale la pena Trabajar Porque a todos Nos gustan Las cosas sencillas Adquiere un microcrédito Para invertir En tu negocio Llámanos Banco W Así de simple Así de amable La Escuela La Escuela Nacional Capital Industrial De 18 mil pesos Viernes 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 de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañabral Tiene todo para su hogar Cali Palmira Buga Tuluá Villa Gorgona Excursiones al Golfo de Morrosquillo Visitas a Medellín Tolú Isla Múcura Tintipán Y Coveñas Viajes L&M Experiencia Aplicada a su servicio En Nativos Nos preocupamos Por mejorar Su condición de salud Con productos Y suplementos De origen natural En Nativos Te atendemos Con mucho gusto Yo compro en Nativos Porque confío En sus productos Venga Nativos Le ofrecemos Una esperanza Nativos Centro de Medicina Natural Encuéntranos en Cali En la Avenida Roosevelt Frente a la Milagrosa En Palmira En el Parque Bolívar Y en el Centro Comercial Llano Grande Una marca Organización Ciber Una cita con Rafa Para pasarla contentos Oiga, este, Julie En Estados Unidos Es de una delicadeza Cuando sacan a las mascotas Llevarlas con su collar Llevarlas con su correa Llevarlas con nombre Con dirección Es un cuidado Impresionante ¿No? Sobre todo con esos animales Que son fuertes Eh, si Allá la gente Es muy cuidadosa Y yo creo que la ley Si ayuda mucho también Y mira que algo Que yo noté Yo fui a los Estados Unidos A documentarte A documentarme Y hay un parque cementerio De más de 100 años Es una cosa hermosa Eh, bueno y los precios Son también una cosa Exorbitante Pero no te imaginas La cultura de la gente Mandando sus mascotas A cremación Allá la gente No se pone a botar Al animal en la basura O enterrarlo ellos mismos No, es la cultura De disponerlo Donde realmente debe ser Debe ser Claro En ese momento ¿Cuántas mascotas Están sepultadas? Eh, es que es ambas O sea, es sepultura Y cremación Digamos que nosotros Hemos prestado servicios Alrededor de 3.500 familias ¿Cómo? Sí Impresionante Bueno, es que ya llevamos 6 años, ¿no? Lleva 6 años Sí ¿Cómo hace la gente Para comunicarse con usted Para ir al cementerio De mascotas? Sí, nosotros tenemos Una página web Es www.tierramascotas.com Y nos pueden llamar Al celular Que también tiene WhatsApp 311-375-6852 Yuli Enríquez Muchas gracias Por haber aceptado Esta invitación La felicito Por esa buena idea Que tuvo De la cementerio Cementerio de mascotas Muchas gracias Por haber venido A usted, muy amable Gracias Y ustedes amigos Televidentes Este fin de semana Tienen una cita Aquí Una cita Conmigo Los invito Para que estén ahí Ahí Pendiente de este programa Los quiero mucho Chao Tengo una cita Con Rafa Pasando alegres momentos Tengo una cita Con Rafa Para pasarla contento Cita, deporte, cultura En general La moda También se le Se dice mucho más Preguntas y respuestas Algo sensacional Humor y entrevista Lo voy a disfrutar Una cita Con Rafa Para pasarla contento Con Rafa Para pasarla contento